Hola que tal amigos amigos, bienvenidos a una edición más de Vértice TV, nos encontramos como siempre aquí en la casa de la pesca, Sportif con dos grandes campeones y la verdad que hay que aplaudirle al maestro sobre todo Rodrigo Yucata Kishi quien pues sigue demostrando hoy por hoy porque es uno de los mejores pescadores a nivel estatal, ahora a nivel nacional e internacional y bueno pues la figura que no podía hacer falta Héctor Díaz Beltrán quien también se ha consolidado en los últimos torneos y la verdad que esta dupla se está arrasando con todo lo que encuentra, ya se ganó Jonuta, ahora fueron y consiguieron la copa con la selección nacional y también ocuparon un digno tercer lugar como equipo, ellos dos como mancuerna y bueno Rodrigo que significa pues haber logrado esto importante allá en Guatemala Pues principalmente el haber cumplido con el objetivo que íbamos como selección nacional principalmente, es un torneo muy parecido a lo que tenemos aquí, habíamos un total de 255 participantes pero del lado de la selección mexicanos pero del lado de la selección mexicana éramos 14 gente y del lado de Guatemala hicieron una selección también de 14 pescadores la competencia era en el torneo, por eso mucha gente me ha preguntado por qué un tercer lugar y por qué el primer lugar estábamos compitiendo en un torneo parecido a los de nosotros abierto, ahí fue donde ganamos el tercer lugar pero entre los 14 mexicanos contra los 14 de Guatemala les ganamos ahí por una libra, eso estuvo bien cerrado, bien peleado para nosotros era el objetivo, más que ir al torneo, era ir a la selección, así como a representar México y poner en alto el nombre Héctor y bueno pues sigues dándole batalla a la gente con esa caña y bueno pues esa libra dicen que pues ahí tuviste mucho que ver en esa libra para ocupar esa copa qué significa eso Héctor no pues la verdad a mí lo máximo el haber apoyado ya a mis compañeros como aquí dice aquí Rodrigo éramos 14 contra 14, de hecho el sábado ellos nos iban ganando 6 libras a 0 y pues por la bendición de Dios, o sea yo siempre digo que siempre me, hasta este momento me he sentido bendecido por mi padre que es Dios, entonces pues nos dio la bendición de que el domingo tuve la captura y pues ahora sí que le logramos quitar algo que ya prácticamente ellos ya tenían en su mano que era la copa, la copa de la amistad y pues nos dificultó un poco el río porque pues no lo encontramos como otras veces que está clarito cambiaron mucho las condiciones ahí y pues pero lo logramos descifrar que es lo más importante y la perseverancia, sí, y aquí seguimos en lo, ahora sí que compitiendo para México y para lo que venga pues sí, lo más importante yo creo que aparte de obtener la copa es haber sabido que estamos aquí con el apoyo de la familia, yo creo que el apoyo de la familia que siempre estuvo mandándole buenas vibras desde Tabasco ahí yo creo que eso también tiene mucho que ver, aparte de la bendición del Todopoderoso y bueno pues ya me imagino que están listos para ir a Tepetitán que esa es la fecha que sigue tú ya sabemos que para antes de ir a Tepetitán vas a ir a pescar a Chiapas para ir a practicar un poquito más el maestro Kishi a veces ahora que no tiene pareja me lleva a mí aunque sea a pescar unos que otros robalitos ahí para el consumo y bueno pues Tepetitán qué significa, qué es la siguiente parada maestro Tepetitán es un río muy interesante, viene siendo el mismo río que pasa por Ciudad Pemex se han hecho pocos torneos ahí, dentro de los, todos los torneos que hay aquí en la zona es uno de los que no he ganado yo con el compañero que vaya y siempre para mí es un reto más, o sea, poder lograr el primer lugar en todo el circuito y vamos con toda la idea de hacerlo pues Héctor, a ver si ahora sí le quitan a la gente de Macuspano porque ya viste que Ciudad Pemex se quedó precisamente el que ganó Tepetitán el año pasado o bueno más bien el equipo vamos a ver si ahora sí logran quitarle a Óscar Priego el vehículo y traérselo para acá en caso de que sea el vehículo del primer lugar no pues la verdad pues te puedo decir de Tepetitán el año pasado fui, gracias a Dios tuve un tercer lugar y ahora vamos con toda la intención de pegarle otro, así que un lugarcito mejor pero pues más que nada es irnos a divertir, no es de que vayamos con la intención de que a fuerza tenemos que traernos un carro, un premio no, la idea de nosotros es divertirnos, disfrutar el momento, créeme que para mí es lo máximo desde que empecé a pescar es un vicio pero un vicio que me encanta pues por eso te digo más que ir a buscar un premio vamos a divertir y sobre todo quitarse el estrés no, porque la verdad que esta ciudad últimamente nos habíamos estresado demasiado ya sea por la falta de trabajo, ya sea por problemas familiares, por lo que sea pero vaya que nos hemos estresado aquí en esta ciudad y que mejor de ir a pescar, de ir en familia de ir pues a disfrutar de todo lo que es la naturaleza de este bonito estado que es Tabasco así que pues muy contento de estar aquí con los dos seleccionados nacionales ya como ya el productor está durmiendo no nos pasó la copa ahí pero vamos a ver si nos pasa la copa ahí el productor que es puro estar jugando ahí con el ese pero miren ahí está la copa amistad que se trajeron estos dos grandes campeones ¿por qué se quedó en Tabasco? porque este es el culpable de que esta copa sea para México no, 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 no estamos aquí, somos un equipo no, todo el equipo, yo creo que este que trabajaron fuerte, ¿no? sí, claro que sí así es, bueno pues como siempre ya saben les recordamos que venga aquí a Local 201 aquí en Galería Tabasco 2000 aquí en Sportiv la casa de la pesca nos vemos en la próxima ¡Gracias!